Durante el último año muchos mendocinos han perdido el trabajo y también muchas empresas necesitan de personal. Esa intermediación que muchas veces no se realiza, que muchas veces no se sabe por dónde empezar, por el clasificado, por una consultora. Bueno, han desarrollado un software para hacer la vinculación entre la oferta y la demanda, entre la necesidad de ambas partes. Lucena Campigoto se encuentra en Godoy Cruz y desde allí nos va a hablar del tema, digo, Lu. Claro, Dani, exactamente, Seba. Gracias a los dos por la presentación. Qué importante es cuando uno puede acercar la oferta con la demanda, ¿no? Y ajustar justamente qué es lo que están pidiendo y qué es lo que desde el otro lugar se puede ofrecer. Por eso, bien vos decías, Sebastián, sobre todo en este momento de crisis, en donde mucha gente ha perdido su trabajo y no sabe por dónde comenzar. Bueno, desde el gobierno se pensó justamente en brindar una herramienta para que tanto pymes como empresas y consultoras puedan acercarse a cuál es la oferta que está en nuestra provincia respecto al mercado laboral. Y por eso estamos en primer lugar con Marcelo Japás, quien es el coordinador general del Ministerio de Economía y además presidente del IDITS, que ha desarrollado un poco esta plataforma, esta web. ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Cómo le va, Wendy? Buen día. La plataforma pretende, en esta particular situación de empleo que tiene la economía argentina y la de Mendoza, dar una herramienta más de vinculación entre oferentes y demandantes en el mercado laboral. Esta herramienta se implementó en el último año del gobierno anterior acá en Mendoza, hemos decidido continuarla y en esta etapa, en esta instancia, el gobierno promueve la utilización de esta herramienta cuyo costo mantiene IDITS a través de su presupuesto. Incluso está en un lugar estratégico, porque estamos en el Parque TIC, en donde hay un trabajo de co-working, en donde también hay muchas empresas que van intercambiando conocimientos, necesidades y oferta. Digo, también un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con acercar los puntos. Incluso los primeros aprontes que hubo con relación a esta plataforma fue la utilización de la misma por empresas que se han instalado acá en el Parque TIC. Hay una cierta especialización en el sector TIC. Bueno, es un servicio gratuito, hay que decirlo, ¿no? En esta etapa, sí. Las condiciones del mercado laboral hacen que entendamos necesario temporalmente que este servicio esté subsidiado. Es un servicio al que pueden acceder incluso las consultoras que hacen recursos humanos con quienes no pretendemos competir en absoluto. Es una herramienta más. ¿Hasta el momento cómo ha sido el desarrollo y la utilización de esta herramienta que ya está en vigencia desde el año pasado? Ha sido satisfactorio. Por supuesto que está en sus primeras etapas. Como te decía recién, los principales usuarios han sido empresas del sector TIC. También ha habido una adquisición de una masa crítica de información, de currículums por parte de personas que están en condiciones de ofrecer sus servicios para el sector de la construcción, particularmente en relación con otra acción que se ha desarrollado para el futuro desarrollo del deporte de seguridad del viento. Pero bueno, el plazo, el tiempo que llevamos es relativamente corto. Lo más importante es la posibilidad de que la gente que está buscando empleo pueda acceder a un servicio de búsqueda que eventualmente, de ser necesario, acceda a capacitación. Es un servicio que entendemos complementario de otros, pero que hace falta. Claro que sí. Bueno, un servicio, una herramienta que seguramente puede ayudar a mucha gente y por eso estamos también con María Inés Arenas. Bueno, vos nos vas a explicar un poco cómo funciona y cómo puede hacer aquel que quiere ofrecer sus servicios de un lado y del otro. ¿Cómo va, Wendy? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en relación a las personas que están en búsqueda de empleo, está abierto, es totalmente gratuito, puede participar todo el mundo. Se hace ingresando a la web laboral del Servicio de Empleo y Capacitación, que es www.empleos.org.ar. Es una carga sencilla. El sistema va llevando al usuario. Vamos a cargar nuestros datos personales, vamos a cargar nuestra formación, nuestra capacitación específica, nuestra experiencia laboral, luego a qué puestos pretendemos apuntar y las personas quedan en nuestra base de datos. Es un sistema similar al de cualquier consultora o web laboral del mercado. Las personas pueden luego entrar a modificar su currículum y están participando al estar ingresados en todas las búsquedas que ingresan al Servicio de Empleo. Algo muy importante es que en estos tiempos, en los que se hace mucho más difícil, está muy retraída la demanda de empleo, es que todas aquellas personas que están en búsqueda activa reciban herramientas. Nosotros a partir de febrero vamos a comenzar a dar talleres de estrategias de orientación para la búsqueda laboral, es decir, que las personas puedan conocer cómo se busca empleo hoy, que básicamente es a través de Internet y la tecnología, ya ir a llevar el currículum en papel no se utiliza, pero esto no nos lo enseñan. Entonces es importante saber cuáles son las vías de inserción, cómo hacer un currículum competitivo, que me pueda llevar a una entrevista, y a partir de la entrevista, que es la llave para un empleo, poder tener un desempeño exitoso en esa entrevista. En este tiempo que ustedes llevan ya de funcionamiento, ¿han podido determinar cuáles son las edades que más necesitan o requieren trabajo? Esto depende del tipo de puesto y del sector del que estemos hablando, o sea, no es generalizado para todos. Sí podemos decir, hay empresas que buscan gente joven para formar o para primer empleo. Hemos tenido ejemplos de 18 a 24 años porque era un programa de formación de jóvenes en una empresa de tecnología que forman, por decirlo, hace una especie de semillero y más en el sector de las TICs que hay muy pocos perfiles en el mercado. Pero tenemos puestos en los que se requiere mayor experiencia, mayor expertiz, donde las edades aumentan. Vamos a hablar de 45 años. Hay restricciones, ¿sí? Hay barreras de entrar al mercado laboral que muchas veces el televidente lo va a saber y nosotros lo sabemos. Edad, muchas veces disponibilidad de área, lamentablemente a veces cuestiones de género y otras tantas. Por eso tenemos que estar más que nunca preparados para ingresar a ese mercado competitivo, ¿no? Si nos paramos del otro lado de la veredad, de aquel que está buscando trabajo, ¿cuáles son las edades en las que hay mayor oferta en ese sentido? Digo, más de 45 años, menos, ¿qué es lo que ustedes han podido detectar? ¿Vos decís las empresas? No, no, la persona que se ofrece para buscar trabajo. Bien, tenemos un rango desde 18 años hasta gente que está retirada. Y sobre todo lo que más hay demanda es en este ámbito de la tecnología, los programadores, que aún es bastante incipiente en nuestra provincia. Así es. Lo que hemos detectado, bueno, estamos en el parque tecnológico. Hay muchas, no solamente en Mendoza, en Argentina y en el mundo, muchísima demanda de todo lo que son los servicios basados en el conocimiento que tienen que ver con las nuevas tecnologías, sobre todo programación, análisis de datos. En primer lugar, la mayor demanda en nuestro servicio ha sido en el sector de tecnología, pero también hemos tenido, hemos ido abriendo la demanda y recibiendo pedidos en el sector de servicios y también en el sector de industria más oscilante. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de la Coordinadora del Servicio de Capacitación y Empleo, a la que ustedes pueden acceder tanto si quieren ofrecerse para buscar trabajo o si están del otro lado de la vereda, podemos decir, empresas, pymes, que también requieren de personal y necesitan acercar esas dos justamente posiciones para que sea mucho más rápido y ágil este proceso de búsqueda.